Bueno, y estoy feliz porque estaba colaborando con gente de voluntarios, y luego, pues bueno, el hecho de que la feria se consolide que es lo que hemos visto. En las ferias queremos luchar por reivindicar el gobierno de la Nubia, porque es muy importante para nuestra tierra, porque ha creado mucha riqueza, pero como el mundo, como el pueblo, y queremos un poco dar esa buena rica a esa gente y que reivindican cómo es lo que siente aquí estamos, que queremos seguir adelante y que, bueno, reivindicen todas estas relaciones que queremos. Ya se habla mucho del producto de la Nubia, realmente es una actividad muy consolidada, con mucho credencial. ¿Cómo es importante para la Nubia esta feria o lo que hay? Pero además yo sé que estáis ahora buscando ese ínculo, y lo que estamos haciendo en la geografía para intentar financiar y resaltar un poco más rápido. Bueno, pues claro que es importante porque, para empezar, es un producto, es un rey GP, que tiene ya su tradición histórica, que tiene su calidad, y nosotros debemos, claro, potenciar eso. Luego, pues si hay que haya casi 75 expositores, pues es una consolidación de una ciudad, es decir, seamos referentes en el tema agroalimentario, que es lo que queremos, queremos que la valla sea un lugar en el cual nuestra existencia agroalimentaria, que la tenemos muy fuerte, nunca hablamos de ella, porque tenemos grandes empresas, para ello, todas las empresas estadounidenses que tenemos, tenemos los transportores, tárnicos, no quiero decir nada, que no se volví, pero tenemos muchas grandes empresas en el sector agroalimentario. Y, si no tenemos, también tenemos empresas que han sido residuos, que ahora de, a lo mejor, de los transportores, de los transportores, de los transportores, porque ahora me estoy acordando de, de Mendoza, un empresario que tenía una millonía de ovos, una empresa de más de la colección de, el tema de, de alguna, de fresca, que no se basaba, pero estamos hablando de que, aquí hay talento, y aquí hay empresas, pero, al mismo tiempo, queremos seguir creando más, y potenciales que tenemos. Y, entonces, esta feria es para eso, para reivindicar, que la bañeza es una zona industrial, una zona que se debe potenciar, sobre todo en tema grano y, por supuesto, no hemos, quiero olvidarle, desde nuestra fábrica, la frutarera, un emblema en toda la provincia de León, para todo ese mundo frutarera, y el mundo frutarero, que es el que está pasando para la ciudad. Dos cosas, Javi, una... ¿Qué? ¿Cómo se hace ese índole de unión? Sí, nosotros hemos venido a potenciar esa unión, como esa tierra, sobre todo la más cercana que tenemos, con el tema, sobre la de Braganza, todo ese monóeste de Portugal, la zona de Transunfondes, que tiene una vinculación con nosotros, tanto histórica como cultural, y queremos potenciar esa relación económica también, porque va a crear, desde que estábamos lados, de las rayas, de ellos, y no olvidarnos de esa gente que nos aprecia mucho, nosotros la apreciamos, y que al final consigue mejor comunicación. Y hoy, por ejemplo, en el hecho de que haya representantes de la Cámara de la Cámara de la Cámara, representantes de Braganza, desde que nuestra ciudad, en este evento, y como ahora cuando vamos a nombrar a Darío, como a Quiré Mayor, es algo muy importante, es que agradecemos, y un reclusivo para continuar en que salga, luchan, entre ellas, para la autovía, León Cargán, los puntos de interés, el que sepa donde, para donde está ahora, y sur de León, y con el partido de los trabajos, y con el partido de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara, y con el partido de la Cámara de la Cámara de la Cámara, y con el partido de la Cámara de la Cámara de la Cámara, Gracias.